¿Qué quieres que me la tomen todas? Si yo me llene ¿Viste que es? Lo bueno fue que la volvieras Hey, no te errastes Gaby La volvieras a usar y se la tomaras Pero ella la dejaste ir para el olvido Eso es lo madre ¿Puedo ver tu papá que tome esta Gaby? 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 Mira Gabyla este Este Se cayó No, pues hay que... Si, que lo pueden abrir, pero se lo van a abrir Pero que ahora vuelva a 70 van a abrir No 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 1 Un 2 2 2 4 3 4 4 5 5 5 6 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es mi arma? Ya tengo, eso no es todo, nomás es locuras. Esta, ¿no? No, esas no. Estas no. Nomás estas. Estoy grabando. Y el jueves ya empieza la normalidad. A 70. A 70. ¿Qué es eso? ¿Normalidad? ¿Normal? 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 ¿Es que va a ser normal? 70 degrees. Perfect weather. Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. No, can do it. Next week. Can do it. O sea que el año nuevo pasa bien y chingón, mira. Ahora es el clima. 70. No sé. No. Pero puede comer otra vez a frío, ¿eh? No, I can't do it. No. Can't do it. I have to take everything off except my knees. No. Te darles buenas. ¿Qué es? Mac